Hola chicos y chicas, bienvenidos otro día más a mi canal y bienvenidos a este super haul try on de las últimas cosas que me he comprado y cosas que he recibido no os voy a enseñar por dos razones, la primera porque hay contenido que la quiero hacer para Instagram y TikTok porque tengo ideas pensadas, entonces lo que no quiero es tampoco que se haga un vídeo mega largo para que luego otro contenido de otras redes sociales pues vuelva a repetir lo mismo y la segunda razón porque quiero hacer otro vídeo aparte, no sé si todavía es en YouTube, en Reels o en TikTok o todo a la vez, sobre marquitas made in Spain, de cosas que yo me he comprado u otras cosas que a mi me han mandado, entonces va a haber marquitas made in Spain pero no todas las que os quiero sacar porque quiero hacer un vídeo específico de eso y hablaros un poco más ya no solamente de las prendas sino de las marcas así que para que lo sepáis que os voy a enseñar algunas cositas y que las demás os las seguiré enseñando las próximas semanas por Instagram y TikTok y antes de empezar quiero aclarar una cosa porque es que recibo muchísimos mensajes por muchas veces que lo diga en Instagram sobre Freshly Cosmetics que me preguntáis si tengo código de descuento siempre tengo código de descuento en Freshly, ¿vale? o si acaso queréis aprovechar ahora para el Black Friday o esta semana si queréis regalar para Navidad o reponer cosas yo os quería sacar, bueno, los tres productos que tengo sí o sí fijos siempre en mi rutina que bueno, el Rosquart, ya sabéis que es mi limpiador favorito, no sé cuántos botes llevo después el High Radiance que es el spray que bueno, ya veis que este está terminado pero no pasa nada porque hoy voy a Zaragoza y me cogeré que tengo allí la reposición y lo utilizo como protector térmico pero lo utilizo como función también de protección solar tipo, o sea, al igual que te echas protector solar en la cara pues para el pelo también es importante porque al final el sol nos afecta y también pues para el tema de secadores, planchas y demás también para desenredar que me ayuda mucho porque ahora tengo las puntas la verdad es que bastante secas y lo tercero, este serum de ojos que es el que utilizo antes de maquillarme porque bueno, al margen del tratamiento de ojos que yo llevo con los corticoides y otra crema que me pongo porque yo tengo la zona muy delicada este lo utilizo antes del maquillaje y te hidrata un montón y no me deja pliegues en el corrector muchísimo también si lo queréis poner en la nevera refresca mucho así que pues eso relaja la zona de las ojeras y que nada, eso, que sepáis que siempre tenéis el código y bueno, pues ahí tenéis mis favoritos fijos por si queréis aprovechar estos días que me estáis preguntando mucho y así, bueno, lo aclaro por aquí vale, a ver, la 3 de la edición secuela para explicarlo mejor con palabras la cosa es que hoy en Freshly han empezado los descuentos del Black Friday que hay descuentos hasta el 50% de descuento y que con mi código tenéis un 5% adicional sobre las promociones que ya hay vale, entonces, pues el descuento que hay ya pues un producto de 50% de descuento pues ponéis mi código y tenéis 5% adicional así que nada, os dejo por aquí el código y nada, volvemos al vídeo y bueno, aclarado eso, ya os voy a enseñar las cositas que bueno, son un montón vamos a empezar por Parfois que bueno, yo no sabía que Parfois tenía una ropa, o sea, una marca una línea de ropa tan chula o sea, hay unas cosas que bueno, me estoy haciendo comprar en Parfois que es en primer lugar, bueno el famoso jersey que llevé al viaje de Drunk Elephant en París que os encantó y yo es que fui verlo y digo estoy flipando con el diseño y con la calidad pero sobre todo con el color cosa que para mí el rosa, o sea, es muy raro porque no es un color que suelo llevar queda genial ya os digo, súper calentito o sea, súper achichable y ya os digo que triunfó muchísimo en Instagram y en TikTok así que nada, aquí lo tenéis y lo segundo que me he comprado ha sido una bufanda que yo no me suelo comprar bufandas bueno, siempre me compro en Bimba y Lola que siempre sacan muchos colores esa me flipa pero no me suelo comprar muchas bufandas porque es algo que me agobia prefiero como llevar cuellos altos pero bueno, vi esta me pareció ideal súper combinable o sea, con cualquier cosa no sé, a pesar de ser como colorida yo creo que son dos colores que pegan con todo así que bueno, eso súper calentita también al igual que el jersey y con muchas ganas de estrenarla las siguientes cositas son unas cosas que me he comprado en Zara que bueno, la verdad es que esta temporada o sea, me gusta pero no me acaba de convencer me convence como muchísimo más mango incluso Pull&Bear lo primero es este vestido de aquí que también es algo que triunfó en su día cuando lo saqué en Instagram porque bueno, además me lo he puesto un montón ya sabéis que si compro en Intex en este tipo de marcas trato de comprar ropa que me voy a poner mucho porque soy consciente y todo lo que gira en torno al fast fashion entonces intento comprarme cosas o muy especiales o cosas como muy básicas que voy a llevar un montón y bueno, lo primero es este vestido que además cuando les he sacado me habéis preguntado que si transparenta y si transparenta entonces lo que yo hago es ponerme un conjunto de primat de sujetador y braguitas que tengo azul celeste del mismo color y si no pues el forro de un vestido blanco debajo después este vestido que también me lo saqué en TikTok y os gustó muchísimo que es así cut out que yo cuando lo vi dije ¿esto es vestido? es el vestido de Haile River o sea, no sé, me recuerdo a Haile River y nada, también queda súper bien me lo he puesto muchas veces me lo he puesto solo me lo he puesto con una americana me lo he puesto con un jersey encima una americana y unos zapatos así altos con calcetines no sé la verdad es que lo estoy llevando mucho así que contenta con mi compra siguiente el famoso vestido de Zara de brillos que os tengo que decir que este es el primero que sacaron y de hecho yo me lo compré por creo que 70, 80 euros y eran los nuevos que han sacado en otros colores en plan creo que es blanco y negro están por 100 euros porque este se mega agotó y yo me lo puse para un evento de Sephora esto es algo que llevo muchísimo tiempo buscando porque yo lo vi hace 3 años a una chica en Londres y menos mal que las he puesto duda y por fin puedo tener uno porque ya sé que es una prenda complicada pero sí ya la veo tan llevable de mil formas y como una prenda súper creativa que sé que aunque ahora esté en tendencia dentro de un tiempo la voy a seguir llevando para eventos especiales y como la típica prenda de dónde te la has comprado no sé bueno te tienen que gustar estas cosas yo sé que por ejemplo amigas mías me dicen vale sí llévalo tú yo no lo voy a llevar pero bueno en fin después lo siguiente sorprendentemente porque yo ya sabéis intento comprar menos en Inditex dentro de lo que puedo al final le voy a crear contenido y pues compro más que una persona normal pero bueno el tema de los zapatos en Inditex sobre todo y aún sabiendo que los hacen en Elche prefiero comprarlo en otras marcas que sean solamente zapatos entonces bueno yo en Zara y en estas marcas no suelo comprar pero me compré estas botas de aquí cowboy y cuando me las probé dije o sea ¿qué? son mega cómodas la caña es ancha vale que yo tengo el gemelo vale esto lo he quitado he ido con esto por la caña que yo tengo el gemelo bastante ancho y a mi normalmente no me suelen zamar las botas así que estas chicas es apta para chicas que tengáis la pierna gorda el gemelo así que nada son súper cómodas la calidad es brutal o sea de verdad que frías no suelo comprar zapatos son cosas puntuales así que si estáis usando unas cowboy así que oye son básicas a pesar del diseño estas de Zara están súper bien lo siguiente que os quiero enseñar es de Levis y de Levis sí que tengo mucha ropa que me cogí del showroom que eso es una de las cosas que os quiero crear contenido para tiktok que tengo una vida muy guay pero os tengo que enseñar estos vaqueros que es un nuevo modelo que he desarrollado Levis que mejores amigos vale son estos de aquí vale que aparentemente los veréis y diréis vale son los vaqueros normales y corrientes pero no son los baguidad que es el efecto literal de ponerte unos vaqueros de tu padre de hace 15 años o de ahora y que te quedan a la cintura así como bajos como caídos o sea no sé quedan increíbles yo me cogí este color porque me parece como el más básico de todos creo que me lo he puesto ya 4 veces en 2 semanas o sea que es algo que lo estoy utilizando muchísimo con toda la ropa que tengo ponerme algo en 2 semanas 4 veces es para decir vale le gustan a la chaval o no entonces bueno no sé por si queréis echar un ojo tienen no sé o sea bueno yo me lo cogí en gris también y en un lila que ya lo veis ya en el lookbook este que os quiero grabar pero bueno que os animo que probéis nuevas formas de pantalón que dejemos ya que si el monje que si el skinny que si no sé qué o sea probad distintos fittings chicas hay que ser creativa no solamente con los colores sino también con con las formas de los pantalones la siguiente prenda es de una marca Made in Spain que yo descubrí hace poco a raíz de un taller que hicimos pintamos unos platos que además me dio unos pendientes de aro super guays que son de mis favoritos de hecho siempre me preguntáis por ellos porque bueno son ideales y la marca es Triana by Sea y yo me he cogido este jersey aquí que es un jersey sencillito como veis pero calienta o sea a pesar de ser finito no sé si se aprecia calienta un montón por la composición más que nada porque creo que tiene como alpaca o mujer que os tengo que decir yo soy una persona muy tiquismiquis con los picores y es cierto que este pica ligeramente pero no en exceso y no es molesto ¿vale? yo soy muy exigente con esas cosas y si estáis buscando un jersey sencillo bueno que os va a durar con el tiempo porque la calidad de este jersey es brutal este es ideal de hecho este es el jersey con el que me puse el vestido este que os digo de Hailey Bieber y me encanta siguiendo por jerseys ya os enseñé por Instagram el otro día las cosas el haul que hice en Zalando Privé pero os tengo que enseñar por aquí este jersey porque es que de verdad que maravillas yo encuentro en Zalando Privé y además a buen precio es que esto es una maravilla que es este jersey de aquí gris monísimo no sé bueno personalmente me encanta me parece sencillo como del estilo del rosa de tarfoa y nada esto que es que sé que me lo voy a poner mucho que me lo vais a ver en blogs en los weekmas chicos va a haber weekmas este año que hay gente que no todavía me pregunta y claro es que por aquí no lo había aclarado creo pero por Instagram me preguntáis así que bueno gracias Zalando Privé por existir después de empracar con Inditex creo que no tengo nada más os voy a enseñar tres cositas bueno son de cara hacer un vídeo de luxe de navidad con prendas como más sencillas o sea prendas que son especiales pero que son más sencillas y que te pueden pegar con muchas cosas de cara no gastarte tanto dinero porque al final la ropa de fiesta es muy cara entonces yo sé que desde mi posición privilegiada pues me puedo comprar una ropa pero es que la gente tiene mil cenas de amigos tan o si que no tiene tanta suerte desgraciadamente como yo al final no tiene el mismo presupuesto para gastarse ropa entonces quiero como enfocarlo muy de cara a como combinar la misma prenda de distintas formas para distintas escenas eventos etc entonces en esta Ivarious me cogí esta camisa como nada transparente muy sencilla para ser transparente me pareció como muy elegante así que así que nada la cogí porque me pareció como muy buena opción y después me cogí este sujetador de aquí tengo que ser honesta me flipa el metalizado o sea lo cogí por el metalizado porque me parece pues lo que os digo muy combinable para eso bien con con suelto y con una blazer y un colgante pero he de decir que a la hora de probármelo como que esta banda no sé no me acaba del todo lo vais a ver en Tryon me deis vuestra opinión honesta no lo puedo devolver porque he perdido el ticket si veo que me decís la mayoría Teresa deshaceré y pues lo vendré en vintage bueno que por cierto después tengo la etiqueta 13 euros y nada no sé un sujetador metalizado que esto sí que lo veo súper llevable después ya lo último de bueno pues eso de marcas del grupo Intex realmente me he cogido más cosas que os voy a enseñar por Instagram pero bueno ya lo veréis es este corsé de aquí que es de Versa que bueno me parecía como muy sencillo muy vale de muchísimas formas el otro día para el concierto de Arnau me lo puse con los vaqueros que os he dicho de Levis y también esto con unos pantalones negros altos o bien de cuero y una blazer pues no sé te queda genial creo que estaba en negro también pero bueno a mí me gustó este que es así como empolvado lo siguiente es es que me hace muchísima ilusión enseñaros esto es esta chaqueta de aquí vale que bueno es una chaqueta de Pinky que bueno no sabéis o sea no os quedéis mucho con la idea de los brillantes ni demás porque la he personalizado yo vale lo que hicimos un taller con Mariana pues eso de la mano de Pinky y pudimos personalizar la chaqueta y bueno yo la llené de brillitos como veis allí en los bolsillos y la espalda aparte de los brillitos le puse todo en estrellas quería una chaqueta para salir de fiesta así que yo creo que me quedó bastante bastante guay me pareció muy heavy que es que parecía comprada no me digáis que no bueno vamos llegando ya al final bueno al final del haul o a lo mejor el meridiano no lo sé en cuanto a marcas que bueno lo siguiente que os quiero enseñar es este bolsito de aquí que bueno estoy súper emocionada porque es de lava que nos lo mandaron para la fiesta el tercer aniversario hace un bolso pues eso perfecto para salir de fiesta tenéis el más colores y nada yo es que soy muy fan de lava y lo digo de verdad porque yo creo que de lava tengo 3-4 bolsos y 2 o 3 no lo sé no 2 me los he comprado yo con mi dinero o sea que no es porque me los mande Sara o sea este me lo han mandado pero es que yo me gasto el dinero en lava de verdad así que bueno nada eso me cogí el rosa porque me pareció como no sé más guay así que eso siguiendo por marcas made in Spain mi marca favorita por excelencia en cuanto a zapatos lo mismo las de Instagram ya lo sabéis de sobras además sé que es una de las marcas en las que más compráis porque es que merecen muchísimo la pena tienen ellos una planta de producción específica en elche suya y bueno pues me han mandado zapatos de la nueva colección que es que me los vais a ver muchísimo que lo primero son las botas negras perfectas es que son un canteo las estrellas o sea me llegaron el otro día a las 6 y media y salí de casa para el evento de lava a menos 20 con ellas puestas o sea súper cómodas tienen un poquito de tacón lo suficiente no necesitéis más estilizan también la caña ¿vale? es ancha lo mismo de siempre yo tengo el gemel ancho y estas me cambian y no sé si tienen más color pero hacer Black Friday chicos aprovechad los que venden muy lloros entiendo que esto no le vaya a gustar a todo el mundo estos botines no sabéis lo bien que quieran o sea con los vaqueros bueno en fin sin palabras a mí los de caña baja no me gusta para llevaros con falda porque no me gusta el efecto que hace como los zapatos así como cortados a mitad de la tibia pero hay gente que los lleva y les lleva y le quedan genial yo es para llevaros con vaqueros que sería la puntera no me llaméis que no son bonitos por favor o sea a mí o sea me flipan me flipan y después la joya de la corona que si estos me gustan estos me enamoran y sé que los voy a llevar muchísimo son estos de aquí o sea en serio de verdad o sea yo como he hecho para vivir tanto tiempo estoy en estos zapatos andan me parecen súper bonitos me encanta el metalizado yo voy llevando muchísimo tiempo ahora estoy como muy agradecida de que esté en tendencia porque encuentro más todas metalizadas pero también lo doy un poco porque al final habrá cosas que yo antes llevaba que bueno siempre eran como motivo de burla se llevan y es algo que me sabe mal porque por ejemplo los pantalones metalizados que yo los tengo en todos los colores el año pasado era como ¿qué haces con eso? no sé qué pareces un Power Ranger y ahora es como ah de eso no sé qué es moda y yo me cago en la leche estas cosas pasan siempre ¿no? pero bueno no sé que me flipan me encantan lo siguiente la penúltima marca ya es ASOS que es verdad que me compré más cosas pero no os las quiero enseñar porque las quiero son las penas que os quiero enseñar bueno para unos eventos y unas fotos que quiero hacer entonces vais a tener que esperar e ir a Instagram para verlo porque si no luego no va a tener gracia y bueno me compré esos pantalones de aquí que son también metalizados azules bueno quedan increíbles o sea me los puse para la bala de los 40 principales ahora que me flipan de hecho me los voy a echar a la maleta de Zaragoza porque me los quiero poner ahí mañana cuando salga y nada que me flipan y ya vamos con la última marca que es Naked que tengo un montón de cosas y que bueno es increíble o sea bueno flipáis con la calidad y ya los diseños me parecen como prendas que no las encuentro normalmente en tiendas de a pie como por ejemplo puede ser Zara Mango y demás y lo primero es este top que también me lo vais a ver un montón que es un top básico con los ribetes aquí en las mangas y en el cuello y nada es una camiseta sencilla pero que se ajusta muy bien y que al final te puedes poner de muchísimas formas así que bueno pues eso lo primero es esta camiseta de aquí la señal de prenda es este top de aquí que bueno vais a ver como en el close up no lo tengo enganchado sino que lo tengo agarrado porque con estas uñas es imposible poner los botones así que bueno pues eso el top muy bonito me parece como súper elegante y sencillo si tienes las uñas largas al menos con las acrílicas o bueno a lo mejor tú te apañas yo no es complicado de poner así que necesitas ayuda y este bolso de aquí que bueno es en formato pues eso baguette y me parece súper mono los colores me encantan la combinación es cierto que no sabía o sea no era como tan estrecha la foto bueno no me lo parecía a mí me cabe absolutamente todo y también lo estrené el otro día para el concierto de Arnauriso y me flipa después para mí lo mejor del pedido es este conjunto de aquí que me cogí de la nueva colección de Josephine para Naked que es esta parte de aquí arriba así como de la ¿vale? que agarra o sea que los botones son así creo que es ¿no? a ver ay no se aprecia ay que son así como grandes y que bueno quedan súper bien o sea es como lo que más destaca de la pieza y después estos pantalones de aquí que es lo mismo que son además tipo baguette como los del Levis pero en formato traje el único detalle me van bastante grandes así que tendré que cogerles un poco a cintura porque vale que tengo que caer pero no tienen que caer hasta el culo literalmente hasta debajo del culo así que así que nada eso son largos y quedan genialos tené el otro día y me llamaron mucha atención en el sentido de ¿de dónde es el traje? no sé qué va súper guapa no sé me parece también una opción muy top para ir a la oficina así que contenta y después son esos pantalones también de estilo metalizado que os he de decir que me han decepcionado bastante pensaba que iban a ser más metalizados y al final es plástico entonces con este reflejo quedan muy bien quedan muy bien pero no es lo que me esperaba entonces bueno si lo que os esperabais de coger esos pantalones es lo que estáis viendo en pantalla genial si es lo que os esperabais como yo de que fuese el más metalizado tipo el pantalón que os he enseñado antes de ASOS como más brillante pues mal así que bueno muy chulos también los he estrenado y muy cómodos pero lo que os digo no es lo que esperaba después lo siguiente iba detrás de un corsé porque bueno lo he visto como mucha gente que lo lleva como de distintas formas así que bueno me cogí este que os tengo que decir que me gusta pero los tirantes no me hagan del todo entonces no sé si los cambiaré si les pondré como unos tirantes más grandes en plan tipo lazo no sé o sea yo lo quiero utilizar como top ¿sabes? no como una pieza de lencería entonces con estos tirantes me da como la sensación de que es muy pues eso muy pieza de lencería no tanto de ropa después la máxima decepción y lo que más ilusión me hacía del paquete es este conjunto de aquí que bueno es ideal como veis es un corsé ¿vale? que va conjunto con la falda ¿qué pasa? que va grande y aparte siento como que no se adapta a mi cuerpo como que me sobra mucho el corsé por aquí luego esto igual que los pantalones es una talla que debería haberme cogido la 36 entonces bueno es muy bonito si acertáis con la talla o sea me parece como muy guay además son dos tirantes que se pueden combinar por separado muy fácil también es lo que se busca comprando como conjuntos así pero bueno no me queda como quería y después ya lo último otra cosa bueno pues muy básica que es este top de aquí fruncido no queda tan fruncido cuando te lo pones y es mi talla quiero decir no es que vaya embutida o sea esperaba que me quedase diferente y también esperaba que no fuese crudo como veis sino blanco que fallo mío no sé lo vi en la foto como más blanco y nada me parece pues es una camiseta pues de manga larga que te puedes poner de mil millones de forma así que bueno y pues bueno chicas eso ha sido todo ya veis que han sido un montón de cosas pero bueno es lo que pasa al final cuando la acumulas y tardas muchísimo en grabar el vídeo y nada que espero que os haya gustado que pues eso os hayáis entretenido y que pues hayáis cogido también ideas un poco para el Black Friday por si queréis aprovechar y que nada que os mando un besazo enorme y que nos vemos en el próximo vídeo adiós